Atléticos, Marlins y otros equipos tienen meses sin pagarle a sus jugadores de ligas menores. Los peloteros de ligas menores de Atléticos, Marlins y otros equipos no han recibido sus pagos recientemente. El tema de las condiciones laborales de los peloteros de ligas menores siempre ha sido un tema bastante espinoso para MLB, ya que la gran mayoría paga poco a sus peloteros en todos los niveles de las ligas menores. Aunque se aprobó que para este año cada uno de los equipos proporcionaran vivienda a todos sus peloteros jugando en ligas menores, algunos no lo han hecho e incluso han fallado en otras obligaciones. De acuerdo con la organización Advocates for Minor Leaguers, varias organizaciones como los Atléticos de Oakland, los Marlins de Miami, Angelinos de Los Ángeles, Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati no le han pagado a sus jugadores de ligas menores desde que terminó la temporada pasada en octubre. Estos peloteros incluyen los que acabaron contrato en aquel mes y los que siguen jugando con estas organizaciones, siendo así casi nueve meses sin recibir un solo centavo de su paga. Si bien a todos los jugadores tanto de ligas menores como de grandes ligas se les paga en temporada, lo cual excluye el sprint training y la temporada baja, aún así estos peloteros no han recibido su salario desde que comenzó la temporada 2022 en el mes de abril. El salario mínimo en Estados Unidos es de alrededor de 15 mil dólares anuales, mientras que los jugadores de ligas menores ganan en su mayoría menos de ese monto, con los peloteros de AAA teniendo salarios de 14 mil 700 dólares en promedio, mientras que en AA y clase A son aún menores. De acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no se puede vivir en ningún lugar en Estados Unidos con un salario menor a 26 mil 225 dólares, con los peloteros de ligas menores literalmente viviendo bajo el umbral de la pobreza. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si no lo has hecho, el momento es ahora. Si ya lo hiciste, recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.